En la audiencia estamos en comunicación con el doctor Eduardo Menem. Doctor Eduardo Germán lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Aquí, por ahí, preocupado por el tema del viento muy fuerte y un par de incendios, pero bueno. Lo queríamos consultar, doctor, frente a los hechos vandálicos que ha sufrido su vivienda y usted se ha expresado a través de su cuenta, de sus redes sociales, que es, ¿qué información maneja si ha realizado alguna denuncia y demás? Vamos a poner en contexto, apareció con pintadas la vivienda que tiene el doctor y toda la familia Menem, la avenida Rivadavia, por eso le estamos haciendo esta consulta, doctor, a usted. Sí, bueno, esos hechos vandálicos, yo lo he responsabilizado al gobernador de la provincia y al intendente de la capital, porque realmente no hay otra fuente de donde pueden surgir los ataques, ya que ellos están totalmente en contra del gobierno nacional. también a donde está mi hijo Martín, que en La Rioja para también en mi casa. Esa casa la tengo desde hace 53 años que la compré y nunca había recibido un ataque de esa naturaleza, con pintada, estuvieron esperando que se terminen de pintar las puertas y cortinas y fueron a hacerles tremendo daño. Y bueno, las autoridades no han emitido una palabra, no han pedido disculpas, no han dicho que van a investigar absolutamente nada, por eso se hizo una denuncia, ¿no? Espero que se activen los encargados de investigar, porque se trata de un delito de acción pública, es el delito de daño, es el delito de daño al cual un fiscal tiene que tomar también cartas en el asunto para descubrir a los autores. Que no tenga la menor duda que son los ñonquis que están en la administración pública provincial y municipal. No, ellos tienen esa mano de obra, que no trabajan las cosas que deben trabajar, sino para hacer daño a la gente que no piensa como ellos. Así que espero que se pongan en acción y puedan determinar, para ellos es fácil determinar quiénes lo hicieron, saben quiénes son amigos de ese tipo de acciones, ¿no? Así que bueno, espero el resultado. Mientras tanto han causado un daño innecesario. Yo personalmente no estoy en la política activa, ¿no? Estoy como consultor, estoy sobre todo en materia de la materia que yo me especialicé, que es el derecho parlamentario. Y además estoy dando charlas sobre las reformas constitucionales en todo el país. Estuve en Santa Fe, estuve en La Rioja, estuve por Zoom en Tucumán. Ahora, este fin de semana, pasada de esta semana, estuve en el Colegio de Abogados de Córdoba y en la Facultad de Derecho de Córdoba, ¿no? Disfundiendo la reforma constitucional para tratar de que la gente entienda, comprenda lo que fue la reforma y tratemos entre todos de crear una mayor cultura cívica. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Y me encuentro con este ataque innecesario, que no tiene sentido, propio de... es un accionar típicamente al kirchnerismo. Al kirchnerismo le encanta hacer daño. Tienen el germen de la violencia. Si quieren alguna prueba reciente, ahí lo tienen a Alberto Fernández. Ahí lo tienen a Alberto Fernández. Y otros, Guillermo Moreno, con una pistola arriba de la mesa, o llevando guantes de boxeo a una reunión de un diario. Pero, en fin, todos los hechos que se conocen que han sido hechos por el kirchnerismo. Y bueno, en las hojas se ve que han sembrado en tierra fértil para hacer crecer el árbol del odio, del daño. Y bueno, a eso se debe lo que ocurrió. Usted acaba de marcar algo que me parece muy importante. O sea, durante su plena vida política, con un cargo muy importante de la política argentina, como ser presidente provisional del Senado, o sea, nunca ha recibido un ataque en su vivienda. Nunca. Nunca me pintaron el frente a la vida. Hubo un intento de robo, bueno, pero no, eso no fue político. No fue un hecho de delincuencia común. No, esto es delincuencia política, ¿no? Porque ir a arruinar al frente de una casa con pintas agresivas, ¿no? No tiene ningún sentido. Es hacer el daño por el daño mismo, ¿no? Así que ese tipo de acciones tienen que ser reprimidas. Porque si no, van a ir... Ahora hacen eso, mañana van a tirar piedras, como las que tiraron contra el Congreso, o van a disparar artefactos de biotecnia. Van a hacer daño de todas las formas posibles, esperando que no lleguen a ataques físicos a las personas, ¿no? Que también los han hecho en otras oportunidades. Así que eso llamarlo de atención, que yo quiero hacer a las autoridades para que tomen las medidas, y también a la gente, ¿no? Que denuncie los hechos vandálicos cuando los presencia. Sí. O sea que nadie del gobierno se comunicó con usted, o sea, nadie puede desconocer quién es Eduardo Menem, o sea, en esta provincia nadie lo puede conocer. No, no han tenido esa actitud digna de llamarme y decirme, lo siento, lo sentimos, vamos a tomar las medidas para acladecer el hecho, ¿no? Y ni el intendente, ni el gobernador, ni ninguna otra autoridad se puso en contacto conmigo, ¿no? Eso revela que, bueno, ellos lo tenían previsto, por si no hubiera reaccionado de otra forma, ¿no? Sí. Y analizando un poco la provincia, uno ve que lo único que trasciende de La Rioja son muy malas noticias. Creo que hace mucho tiempo no pasaba eso, pero mucho tiempo. Sí, sí. Lamentablemente La Rioja ocupa los espacios periodísticos con malas noticias, ¿no? La Rioja está en default, está en bancarrota, se han tomado préstamos para hacer el parque eólico, después se los vendió, no se devolvieron los préstamos, y bueno, están en default. Eso es muy grave, ¿no? Porque están dejando una provincia insolvente, prácticamente destruida, ¿no? Con una cantidad de pobres alarmantes, como hay en todo el país, como dijo el kirchnerismo en todo el país, y siguiendo las prácticas kirchneristas, ¿no? De atacar a los que no piensan como ellos, en fin. Lo tienen también a través de los medios de difusión, hay radio de La Rioja que se dedican todos los días a atacar, ya no solo al gobierno de Millet, sino también a Martín, a Lule, no sé si alguna vez lo digo yo, pero se dedican a eso, están pagadas por el gobierno, por la pauta oficial, y dicen barbaridades. Llegaba a decir que yo trabajaba en el Senado como asesor de no sé qué senador, una cosa de loco, ¿no? Yo desde que me retiré del Senado nunca más volví a ocupar un cargo político, y mucho menos de asesor, pobre eso, ¿no? Bueno, y esas son las bolas que echan a correr. También dijeron que yo me sentía avergonzado porque mi hijo Martín se había ingresado en el partido de Millet para hacer política, ¿no? Una mentira que la dijo la vicegobernadora de la provincia, ¿no? Una cosa de loco, ¿no? Yo no ataco a nadie, toda mi vida he sido, al igual que Carlos, pacífico, podemos tener diferencias políticas, pero tiene que hacerse política en la forma... ¿Para qué sirve la política? O sea, no sirve para crear conflictos, sino para solucionarlos, para tratar de hacer una... que haya una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos, tratar de hacer realidad los principios de la Constitución incorporados en el 94, como la solidaridad, la equidad, la calidad de vida de la gente, ¿no? Y, bueno, nada de eso se cumple y, bueno, el ataque al adversario, al que consideran adversario, en este caso yo no soy un adversario porque no estoy actuando en política, bueno, lo han hecho de todos modos, ¿no? No sé si por mí, por Martín, pero de todos modos, la propiedad, han atacado mi propiedad. La tengo, como le dije, hace 53 años y nunca había recibido un ataque de este tipo. Así que yo no tengo más que responsabilizar a las autoridades, que en ese sentido son las que tienen que controlar, vigilar, tienen que dar seguridad a la gente. Así como han hecho pintadas, el día de mañana van a destruir una puerta, van a destruir una ventana o van a hacer otro tipo de acciones. Bueno, eso no puede pasar en una ciudad, en una provincia que siempre ha sido de hábito pacífico, ¿no? Sí. En la Roja siempre hubo convivencia pacífica entre sus habitantes, ¿no? En la Roja no somos así. Pero bueno, hay algunos que lo entienden de otra forma y por seguir las prácticas del kirchnerismo que ha destruido la economía y las instituciones del país, realizan este tipo de acciones, que, bueno, nos hacen retrotraer a muchos tiempos atrás, ¿no? A un ciclo de siglo, del otro siglo, a las guerras entre hermanos, a las guerras flaticidas. Bueno, están creando ese clima, están creando ese clima que no es bueno para nadie, mucho menos para los riojanos que tenemos otro estilo de vida. Sí. Por último, doctor, esta es una pregunta con opinión que no debería ser así. Uno nota que la política riojana está muy mediocre. O sea, de coberturas que yo he hecho durante mucho tiempo, de grandes discusiones, de grandes ideas, hasta de competir quien presentaba los mejores proyectos, eso ha desaparecido. ¿Qué pasó con la política de nuestra provincia que ha dado tantos buenos hombres y buenas mujeres a la República Argentina? Eso deriva de la hegemonía que ha establecido el kirchnerismo, ¿no? Son prácticas del kirchnerismo, vea. Han cometido el grave, gravísimo error de reformar una constitución en forma totalmente innecesaria, porque, no, al contrario, en forma prejudicial, cómo establecer curación al mandato de los jueces, ¿no? Lo que es querer tenerlos bajo el gobierno de turno. Eso atenta contra la independencia del poder judicial, ¿no? Que es el que nos debe brindar la garantía de seguridad, cuidar nuestros derechos. Y lo han hecho en una forma tan, pero tan, en su momento, le dirían chambona, porque, vea, la declaración y la necesidad de la reforma la han tratado con una ley sobre tablas. Han aprobado una ley sobre tablas, es decir, sin dictamen de comisión, sin participación de la gente. Lo han hecho en la peor forma que podía hacerse. Se dice que la reforma de la Constitución Nacional del 94, todo el tiempo que se tardó en lograr un consenso, ¿no? Y, este, la parte de buscar el acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias, y así salió una reforma calificada como la mejor de la historia constitucional argentina. Y hay que recordar que nos dieron 90 días para sancionar la reforma. Creo que la obsesión mía, como presidente, de cumplir con la ley, ¿no? Tratando únicamente los puntos que estaban indicados en la ley, porque si tratábamos algo distinto, era nulo, y también terminar en el plazo. Se inauguró el 25 de mayo del 94, se juró, se aprobó por unanimidad, primera vez que se aprueba una constitución, una reforma constitucional por unanimidad en el país, y jurada por todos el 24 de agosto, en el Palacio de San José de Urquiza. O sea, esa es la forma en que se hace una reforma constitucional. Aquí se hizo todo lo contrario, teniendo para seguir el modelo que seguimos nosotros, llenando la constitución de citas de las que no participa todo el pueblo riojano, nombrando a personas que, en el nada más ni nada menos que en el preámbulo, a personas que no son del agrado de mucha gente, y bueno, yo creo que eso es desvirtuado en el sentido que tiene un preámbulo y que tiene la constitución provincial. Así que, realmente es una actitud indigna de la provincia donde nació Joaquín B. González, el primer, digamos, intérprete y el primer libro que salió sobre la constitución es de nuestro compoliciano, Joaquín B. González, seguido después por todos los autores de derechos constitucionales. ¿Cómo en la provincia precisamente de Joaquín B. González se va a cometer semejante de propósito? Por eso, es lo que dice usted, yo comparto plenamente, se está haciendo una política mediocre, hay mucho, usted ve las sesiones, las expresiones de muchos políticos que no están a la altura de lo que debe ser alguien elegido por el pueblo, porque las bancas, las bancas en el caso de los legisladores, no son de los legisladores de la banca, son del pueblo, no son tampoco de los partidos, como dice la constitución, Joaquín ha aprobado anteriormente, no son del partido, son del pueblo. Entonces, lamentablemente, no se aprovechó esta oportunidad de reformar la constitución para eliminar ese artículo, que no hace a la esencia de un gobierno republicano. Entonces, todo eso convierte a nuestra política en una, la pone en una situación bastante desmejorada, ¿no? La río que ha dado grandes políticos, gente que llegó a la presidencia de la nación, a la vicepresidencia, a ocupar pargos muy importantes, y ahora parece que no hay, no hay, no hay, digamos, una escuela de formación en los partidos, en los partidos políticos, ¿no? Acá en el orden nacional, por ejemplo, la casa del partido de justicialistas que hizo construir Carlos Mén, la usan para sábado, nada más. Cuando en otra época tenía una gran actividad, hacíamos reuniones, invitábamos asociaciones de otros países con la democracia cristiana, hicimos seminarios sobre el Mercosur, en fin, una actividad, yo estaba al frente de relaciones exteriores, visitábamos otros partidos de otros países, recibíamos a la delegación de otros países, ahora nada de eso ocurre, porque ¿a quién vamos a recibir? a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, bueno, eso, la verdad, se produce mucha tristeza. Así es, doctor, bueno, muchísimas gracias por el tiempo con nuestra audiencia, que pase, buenas tardes, y seguramente vamos a seguir charlando, Buenas tardes, gracias por llamar, y un caluroso saludo, caluroso no por el, no por el clima, sino por el afecto a toda la población de mi provincia, con provincianos. Hasta luego, doctor, que pase, hasta luego. El doctor Eduardo Mene, en diálogo exclusivo, con la tarde de la multiplataforma, a través del inspector. Hay tela para cortar como tres semanas con lo que acaba de decir Eduardo Mene.